Ahora sí, pasamos nuevamente a darle la palabra a nuestro Ministro de Ambiente, Juan Cabaldía. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, diputada Camaño y a todos diputados y diputadas. He hecho varias preguntas, fui tomando notas, algunas ya las hemos respondido, con lo cual el lunes van a ser enviadas a cada uno de ustedes. Y también es cierto que, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, alguien había dicho que a las 20 había otra comisión, si el presidente se maneja los tiempos, pero la verdad que en la reseña primaria o en la reseña del principio de esta reunión faltaron cosas para decir en el marco de lo que estamos gestionando, lo que estamos haciendo. Por ejemplo, al mismo tiempo voy a contestar preguntas que se están haciendo, después voy a puntualizar diputado por diputado en relación a todas las preguntas. Pero la ley de educación ambiental es una prioridad, ¿no? En el sentido de lo que recién manifestaba la diputada Camaño en su modo de reflexión, como ella ha dicho. Espero que sea algo que nosotros podemos hacer para las próximas generaciones y para el presente, en todos sus niveles, es una ley de educación ambiental. La ley de educación ambiental va a ser discutida con el ECOFEMA, ya está siendo discutida con el ECOFEMA, un anteproyecto, es decir, borrador. Al mismo tiempo que, como todos nosotros sabemos, la comunidad educativa es celosa de que desde el Parlamento impongamos contenidos curriculares, entonces también tiene que ser discutido en el marco del Consejo Federal de Educación. Hay varios proyectos. El de la diputada Escaglia tiene estado parlamentario, no recuerdo ahora qué otro proyecto más. También la diputada, la exdiputada, la diputada de mandato cumplido, Udgros, hoy vice-ministra de Educación. No sé si fue el primero proyecto de educación ambiental que presentó. Y lo cierto es que nosotros, con el ánimo que introducíamos en este encuentro, obviamente no pretendemos empezar de cero algo que tiene un historial. Por tanto, vamos a tomar todos los aspectos que se fueron presentando en este tiempo, el de diputada Escaglia y todo aquello del de Udgros y todos los proyectos presentados en esa materia. Así que, nada, vamos a contribuir a esa discusión y creemos que sea una discusión robusta, una discusión sincera y también fructífera, porque tiene que crear obviamente un carácter federal por las características del contenido al cual está abocado. Así que eso para nosotros también va a ser un desafío. En relación a temas vinculados a los residuos patológicos o patogénicos, si quiera nombrarlo de la manera que quiera, quiero decirles que nosotros el 29 de marzo hemos requerido a las provincias un informe de acuerdo a los operadores de residuos patológicos de la categoría Y01 y de sus jurisdicciones con el objeto de conformar una red de contención de emergencia sanitaria en el marco en el que estamos viviendo. Cuando yo vi la noticia de España de que Madrid, o no sé si era Madrid o todo el país, tenía colapsado el tratamiento de los residuos patogénicos, digamos, más allá de que a veces es muy recomendable estar comparándose en este contexto, pero nosotros podemos decir que si bien tenemos un tiempo distinto del virus, la pandemia, porque obviamente nos encontró con otros tiempos y pudimos prepararnos, nosotros lo tenemos resuelto. En términos de que tenemos las relaciones establecidas en el marco de COFEMA, el 7 de abril tuvimos una reunión específica con las autoridades ambientales de las provincias para tener previsto esta situación y también hemos encontrado signos muy interesantes y ricos de solidaridad porque hubo provincias que se manifestaron con dificultades para el tratamiento de los residuos patógenos y rápidamente en esa misma reunión, en esa teleconferencia o en esa call, como se llame, surgieron las provincias vecinas que podían resolver la situación y eso, bueno, habla de un trabajo colectivo y de un fructífero, todos con un objetivo que es hacerle frente a esta situación. Así que ese aspecto, por suerte, a diferencia de otros lugares en el mundo, nosotros lo tenemos contemplado y hoy podemos decir que está a 50% de la capacidad utilizada en relación al tratamiento especial de estos residuos patógenos. Al mismo tiempo hemos coordinado a las provincias y también hemos establecido un régimen significado, inspecciones para los generadores, hemos hecho prórrogas, hemos hecho los trámites necesarios para el tránsito de la actividad de excepción de esta actividad. En relación a, bueno, nadie lo preguntó, pero, o sí, creo que el diputado Fagioli, ahora voy a repasar cada uno de los diputados, pero queremos decir que también hemos arbitrado para ese eslabón, que es el eslabón principal dentro de la cadena de la economía circular y la recuperación, la reutilización y el reciclaje de residuos. Hemos arbitrado, mediante un financiamiento del BID, de 92 millones de pesos, la compra de kit de protección para 5.000 recuperadores urbanos, de todo el país, obviamente, y eso obviamente ya está enterado en las autoridades de ambiente de cada provincia para que empiece cuando tengamos, digamos, los insumos que se van a repartir, empezar a repartir, empezar a establecer un régimen logístico para que llegue a las provincias que lo requieren. Y ahí obviamente también las cooperativas, ¿no? Obviamente son cooperativas que están vinculadas a las provincias, o no, vamos a hacerlas, vamos a entregarlo y bueno. Y también queremos decir que uno de los proyectos que estamos elaborando, incluso desde diciembre, cuando tuvimos el primer encuentro con integrantes del Sistema Científico Tecnológico Nacional y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que estamos conformando, nutriendo y fortaleciendo la red FEMA, la red de control, pero también estamos estableciendo un sistema que empezamos a tenerlo antes del fin de año, de monitoreo permanente en tiempo real, de distintas variables, distintos indicadores, y eso es algo que tenemos un objetivo puesto, porque ante mayor información, mayor poder de acción. Así que en ese sentido vamos a verlo con ahínco. Y queríamos decir en ese sentido también que, bueno, que no estaba últimamente bien articulado el sistema de monitoreo y la red FEMA, así que es uno de los aspectos que empezamos a fortalecer con mucha fuerza. En relación a las preguntas, la diputada Esteves, eso menciona a los pozos, los pozos o el financiamiento del Banco Mundial, referido al programa de Bosques y Comunidad, referido que fue de público conocimiento, y sobre todo a las comunidades de Salta, la comunidad huichi, y bueno, queremos decir que nosotros hemos encarado, apenas asumimos, los primeros días, el proceso por el cual nos hicimos cargo de eso, que lamentablemente se había desestimado el programa que abordaba la construcción de siete pozos de agua para otorgar agua potable a la comunidad huichi en el norte de la provincia de Salta, y también decir que tenemos que sentarnos con el Banco Mundial para pedir y rogar que la plata que se devolvió, los 38 millones de dólares que se habían devuelto, porque no se consideraban prioritarios, puedan utilizarse, así que desde ese lugar, más allá de que se subejecutó el 85% de ese crédito, nosotros recuperamos gran parte de lo que se había desestimado, lo que se consideraba que no era necesario utilizar, y hoy estamos en el proceso de licitación, ayer se presentaron dos oferentes, así que próximamente ya empiezan las obras, son unas obras que tienen un costo de 1.600.000 dólares, que va a tener 7 meses de tiempo, o un poco más, que se llegue a desarrollar, pero también hemos comprado, hemos hecho una compra de otros insumos, como herramientas para cosecha de agua, que bueno, es tan necesario también para los lugares donde escasea fuertemente ese recurso. También hubo una pregunta, bueno, sobre recategorización, la recategorización que se hizo, bueno, sí, se hizo la provincia, no estamos en acuerdo con esa visión, tiene mucho tiempo, se hizo en el 2010 esa recategorización, y es un marco de la ley de bosques y de los problemas acaichidos a partir de la desforestación, producto de rendimientos inmobiliarios, producto de, digamos, intento de expandir la frontera agropecuaria, por lo tanto con el cultivo soja, y de ganadería, la ganadería con una concepción vieja, porque hoy nosotros intentamos impulsar el concepto de ganadería integrada, es decir, de manejo de bosques con ganadería integrada, para que no resulte la desforestación, para que no perjudiquemos nuestro hábitat, no perjudiquemos, obviamente, nuestra salud, no perjudiquemos en las cuencas forestales, un recurso importante, no perjudiquemos la fauna, y no perjudiquemos la biodiversidad que anida en esas cuencas forestales. Así que, desde ese lugar, yo creo que es una discusión mucho más integral, después iremos preguntando, así voy, también siendo más ejecutivo con cada uno de los diputados. El diputado grande, desde Salta, se refirió al plástico, a la utilización del plástico, y coincidiendo, obviamente, con su postura, bueno, estamos en eso, el diputado sí que estamos procurando que podamos abonar a la economía circular, va a depender de una modificación cultural fuerte, yo no me voy a poner en el lugar de maestro Siluela, pero si yo pregunto quiénes de nosotros separamos el origen, no quiero que le respondan, solamente quiero generar el efecto de que todos empecemos a tener conciencia para hacerlo, porque de eso va a depender, obviamente, las grandes industrias, es necesario que lo hagan, obviamente, es necesario que también lo hagan, lo hagamos de forma doméstica, lo hagan las instituciones, y voy a contarles algo, con el único ánimo de entender, bajo qué paradigma estamos como sociedad. Todos conocemos, y acá voy a responder también algunas preguntas, todos conocemos la dificultad que hoy tienen los recuperadores urbanos para desarrollar su tarea, y ahí hemos trabajado fuertemente con la Ciudad de Buenos Aires, para que se puedan desarrollar su actividad, algunos recuperadores, que su actividad obra en los puntos verdes, es decir, los puntos de separación, y de ahí directamente va la industria, o sea, los recicladores no están en la calle, en el rescate de material reciclable de un domiciliario, sino que unos pocos trabajadores puedan desarrollar sus actividades en los puntos verdes. Pero obviamente, si no hay captación de material reciclable por las calles, además que la industria bajó y que la gastronomía tampoco está en funcionamiento, lo que necesitábamos era que los grandes generadores de residuos se pongan a disposición en un contexto muy especial, muy singular, para que la actividad de los recicladores pueda llevarse a cabo y puedan tener un ingreso a partir de esa actividad, por más que no estén en las calles, ¿se entiende? No sé si siguen el hilo. Entonces, hemos establecido una reunión con la Cámara de Grandes Cadenas de Submercados, con cadenas de submercados, y también con una famosa red de farmacias, conocida red de farmacias. La respuesta que hemos tenido de la mayoría fue que no, que ellos directamente se manejan con la industria y que no podían favorecer el acopio de cartón, corvado, papel y plástico, para que las cooperativas, con una logística propia, o en este caso, con algún municipio, en este caso de Ciudad de Buenos Aires, pudiese ir a los puntos generadores y a los supermercados a obtener ese material para reciclar y obviamente de eso iban a tener un ingreso ellos. La mayoría, el 80% de los supermercados nos dijeron que no iban a poder hacerlo porque ellos directamente le vendían a la industria. O sea, ese paradigma de la utilidad, de la utilidad, del ingreso y la maximización de utilidades y las ganancias nos lleva a un supermercado a obtener ganancias por punto de góndola. Ahí me voy a darle al proyecto de ley de góndola. Obtener ganancias por tener los productos, cobrarle a los productores de alimentos por tener los productos a la altura de la vista, las personas. Obtener ganancias por un sistema, un mecanismo financiero que tiene una tarjeta propia, muchos de ellos. Obtener ganancias por los alimentos. Obtener ganancias subiendo, en el marzo de la especulación, subiendo los alimentos en este contexto. Y además también obtienen utilidades con los residuos que podían ser utilizados en la economía circular por un conjunto de cooperativas que obtienen ingresos, ellos directamente los llevan ahí. Si nos vamos a manejar en ese marco del egoísmo, el ombliguismo y las ganancias a cualquier costo, va a ser difícil que podamos volver mejores. Y yo creo que el desafío que tenemos como sociedad, todos, más los que tenemos responsabilidades transitorias, públicas, como nosotros, ustedes, yo, los que estamos en la función pública, se nos va a hacer más difícil, obviamente, porque tenemos que modificar paradigmas que están muy arraigados. Yo lo muestro, lo quiero decir en modo de ejemplo, pero, obviamente que tenemos un desafío con eso. Por eso, hemos establecido ese mecanismo de comprar estos kits para la seguridad de esos recicladores. En algunos municipios en todo el país tienen permiso por esos municipios y hay municipios que no les dejan transitar la vía pública para obtener material reciclable. Así que, esperemos que esa situación se pueda contemplar porque, y obviamente, resguardando también a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque, si bien, digamos, las autoridades de salud han establecido que el material reciclable tiene que mantener 72 horas de acopio para que el virus no siga teniendo vida útil o siga teniendo posibilidad de contagio. Bueno, creo que esas cosas hay que preverlas y también contemplar a ese sector. Después, la diputada Romina del Pla se refirió a varios temas, entre ellos la postura, ¿cuál es la postura nuestra sobre el tema minería? Yo lo he dicho en medios públicos recientemente, es una pregunta como la diputada Camaña, es una pregunta retórica, digamos, si queremos tener una mejor calidad de vida, si queremos que nuestro planeta sea sostenible, si queremos que las actividades sean sostenibles, ¿vamos a volver iguales? Si volvemos iguales después de la cuarentena, va a ser un fracaso de nosotros como sociedad, y entonces la pregunta retórica es, ¿vamos a seguir con la migaminería? Yo me hago esa pregunta, yo no estoy de acuerdo con la migaminería, al mismo tiempo también entiendo que donde estamos sentados y lo que estamos utilizando ahora tiene origen mineral, entonces, lo que hay que cambiar, obviamente, es la manera en que tenemos minería, porque si tuviésemos una robusta empresa nacional de minería, obviamente, se arbitrarían los medios para que no nos dejen pasivos ambientales, ahora, si yo tengo una empresa australiana o canadiense que viene por una ventana de tiempo, 10 años, y extrae, extrae lo que está acordado en el convenio, además extrae otros minerales que no están acordados, que simplemente obtengo impuestos a partir de una simple educación jurada, buca de pozo, y además me dejan pasivos ambientales, y además me contaminan el agua, la verdad que ahí estoy de acuerdo con lo que dicen muchas personas, es más importante el agua que no, lo que pasa al mismo tiempo que entramos en la contradicción de que muchas de las cosas que tenemos es de origen mineral, por tanto, me parece que la discusión que tenemos que dar es la mega minería nos perjudica a todos, unos se llevan ganancias, las dejan afuera, y otros obtienen recursos por los impuestos, que son una escala muy pequeña en relación a las ganancias que tiene esa empresa extranjera, si tuviésemos una empresa nacional sería otro cantar, bueno, me parece que ese es un desafío que tenemos por delante, ahora bien, yo creo que la actividad minera siempre, siempre, tiene que tener consenso social, y tiene que tener licencia social, en Mendoza quedó demostrado que no, que no había consenso social, y nosotros lo hicimos público en diciembre, y nosotros dijimos, yo lo dije como ministro, que no había consenso social, que era una decisión de Mendoza, pero que el agua era la responsabilidad de todos, y que el agua era de todos y la responsabilidad mía, como ministro de ambiente, a partir de la ley de glaciar, es decir, la ley del agua, tengo responsabilidad de eso del agua, entonces mi opinión era que no estaba de acuerdo con la actividad mineral que se ha intentado realizar en Mendoza, pero la decisión era de la provincia, y la decisión es de las provincias, siempre, así está establecido, desde la constitución, la reforma constitucional del 94, como decía el diputado prominente. Ahora, también entiendo diputada de Plath, como está establecido en los ambientalistas de muchos años, en aquellos que fueron parte de la reunión de 1970 de Estocolmo, la primera reunión ambiental, en el 92 de un río, y todas las sucesivas, el concepto que adhiene incluso la academia es la transición, la transición justa, entonces en el marco de la transición los cambios no se pueden hacer todos juntos y ya, yo entiendo que quizás eso va en contra de algunas posturas más ideológicas, pero la transición ecológica nos lleva, o la transición justa nos lleva a que tenemos que poner a la calidad de vida de las personas en el centro, obviamente no como un lugar de superioridad sobre los bienes naturales o sobre la fauna, pero que la transición justa nos lleva a que tenemos que ir modificando paulatinamente para que no haya masivas pérdidas de empleo. Al mismo tiempo yo también entiendo diputada que una nueva reconversión energética y una nueva reconversión de paradigmas productivos van a generar mucho empleo también, pero obviamente esa es una discusión que tiene que tener la sociedad y todos tenemos que discutir en mi sentido. Yo lo he escuchado del presidente Alberto Fernández días pasados en un medio de comunicación a la noche, el sábado a la noche, hablar de los temas ambientales con mucha precisión y también entiendo que en sus reuniones que ha llevado a cabo la Gira Europea hay presidentes de Europa que han hecho planteos y han podido conversar al respecto y entiendo que Argentina tiene una gran oportunidad regional de liderar un proceso ambientalista como país sobre todo por lo que sucede en Brasil lo que sucede en los países vecinos y los países del continente pero bueno entiendo que también tenemos que reconvertir actividades y las actividades productivas no pueden desarrollarse de la misma manera muchas de ellas no pueden desarrollarse de la misma manera entonces usted me dice ¿qué opino del fracking? claro el fracking sí deja pasivos ambientales ahora también es cierto que tenemos que modificar matrices energéticas y vinculadas también al transporte porque seguramente usted como todos nosotros nos manejamos en auto que funciona con hidrocalibro entonces ¿cómo hacer esa transición? bueno tal caso empecemos por los híbridos que contaminan muchísimo menos se utilizan muchísimo menos combustible pasamos a la fase energética sí estoy de acuerdo pero entiendo que también eso lleva tiempo también creo que es urgente y es nuestra tarea que podamos lograr el consenso suficiente para avanzar en ese sentido así que en ese sentido diputada acuerdo mucho en las cosas que plantea el diputado Maggioli preguntó ¿Puedo pedir una interrupción al señor ministro? Presidente ¿Quién está hablando? Gustavo Mena buenas tardes Diputado muy bien si el ministro un minuto muy cortito por favor porque no acostumbramos a esto y estamos cerrando estamos desde las 4 de la tarde Sí, sí le agradezco presidente mire es en relación a la afirmación que hace el ministro en relación a la minería yo quiero recordarle este es un tema para quienes somos de la provincia del Chubut muy sensible tenemos una ley la 5001 que la prohíbe sobre la base de un plebiscito de una consulta popular que se hizo en la zona cordillenara en Esquelmas precisamente en el año 2003 usted tuvo toda una definición recién pero yo también quiero hacerle notar que el presidente de la nación se ha manifestado en el sentido contrario incluso lo ha expuesto en ese sentido de la necesidad para la Argentina de generar divisas y de encarar esa actividad la mega minería incluso a cielo abierto y demás así que me gustaría saber si esto que usted afirma se trata de una revisión de la postura o es simplemente una apreciación digamos personal gracias muy bien yo lo que si entiendo diputado es que la diversidad de opiniones es un valor siempre no solamente cuando gobernamos ustedes sino también cuando gobernamos nosotros puede ser que no tengamos las mismas opiniones siempre y es un valor entonces yo creo que eso aporta si alguien tiene una visión otra persona tiene otra visión aporta al mismo tiempo también creo que nadie nace sabiendo todo y creo que los temas ambientales empiezan a adquirir mayor conciencia en todos nosotros nosotras en el tiempo y quizás alguien desarrollaba una actividad hace poco tiempo o tenía una opinión al respecto de de X situación y a partir de hechos se van van enriqueciendo su postura su opinión y puede modificar y bienvenido sea si alguien modifica prácticas o visiones o conceptos respecto a determinados temas así que nada yo creo que como dijo Heráclito hace muchos años nadie nadie se baña dos veces en el mismo ritmo las personas todo el tiempo cambiamos y por el lado de la misma así que el cambio siempre es positivo aparte recuerdo que en el 2003 el presidente King había dicho cambio es un nombre de futuro después otro partido se utilizó la misma palabra pero bienvenido sea cambiar de postura me parece un valor gracias bueno ministro sigue con las preguntas o ya yo tenía algunas más escasúa Fagioli diputado Fagioli preguntó por Catrano creo que fue el respondido cuando retomé la palabra en este segmento último segmento habló del decreto si hemos derogado el presidente de la nación ha derogado el decreto que permitía la importación de residuos básicamente lo hicimos yo creo que era de sentido común bueno los que gobernaban antes no pensaban lo mismo nosotros no podemos utilizar debillas para traer basura más teniendo en cuenta que acá hay suficientes residuos como para ser utilizados por la industria de hecho tanto el viceministro como yo hemos en los últimos días hemos recibido alguna notificación consulta de algunas de las industrias que necesitan cartón y papel diciendo que no había a ver si podíamos importar nosotros dijimos que no además porque chequeamos a cooperativas que tienen acopio de toneladas y toneladas miles de toneladas en la zona amba para ser utilizada para la industria para el packaging para la industria del papel reciclada bueno hay entonces nos pareció una locura tener que importar residuos y lamentablemente en esa ventana de tiempo del decreto de la gestión anterior hasta el 10 de diciembre hubo unas no sé si 40.000 60.000 ahora me perdí el número de toneladas importadas de residuos cuando uno revisa qué material se importó y era todo lo que tenemos acá es decir chapa tenía cartón cargugado papel y la verdad que nos parecía un disparate ayer nos parecía un disparate así que lo derogamos después la diputada Josefina Mendoza pregunta sobre Escazú Escazú sí obviamente algo que tenemos que adherir como país está en el Parlamento está en el Senado y he hablado con el senador Tayana que preside esa comisión y bueno yo le manifesté que me parecía correctísimo el tratamiento consultó la opinión pero sí vamos ojalá que próximamente lo podamos aprobar de acuerdo a las contribuciones en el marco del ambiente de cambio climático en el ambiente de cambio climático muchos de ustedes están enterados y las contribuciones nosotros no estamos obligados de presentar nuevas contribuciones en Glasgow pero sí vamos a hacerlas no estamos obligados porque se han presentado contribuciones en el 2016 que se presentan cada cinco años pero cuando se desarrolle la próxima COP todavía no está fijada la fecha pero podría ser marzo del 21 vamos a presentarnos nuevas contribuciones y no solamente las contribuciones en el marco de el objetivo fijado para el 2030 sino que también vamos a presentar contribuciones un plan de largo plazo es decir los objetivos establecidos al 2050 entre otras cosas promueve el carbón neutro y eso nos lleva a modificar prácticas así que estamos en ese sentido después preguntó de acuerdo a el presupuesto bueno usted sabe que no tenemos presupuesto 2020 todavía así que el presupuesto sigue siendo el mismo que el 2019 al mismo tiempo este ministerio tiene una característica que tiene donaciones y también tiene financiación internacional cooperación así que nada eso es información pública y después en cuanto a la educación refería a ambiente en este tiempo de cuarentena o de aislamiento sí hemos conversado con la educación y bueno no sé pero ustedes son sus hijos o sus nietos según las edades habrán dado cuenta que tanto en los canales públicos canal 7 paca paca o encuentro este bueno apareció zamba se había olvidado el pobre niño dibujito oriundo de clorina formosa este y apareció nuevamente zamba con educación ambiental y bueno si bien no es lo único que se va a hacer porque estamos también elaborando micros ambientales para el ministerio y para canal 7 la tele pública bueno estamos trabajando en contenidos también con el ministerio de educación para ir propiciando algunos tópicos ambientales en la currícula después la diputada Alain Preave habló del compostaje y no sé si fue la diputada Alain Preave habló del mes del compostaje o bueno si no también con esto estamos en unismo nosotros no creamos el mes del compostaje sino que adherimos como ministerio desde la sociedad civil que ha fijado el mes del compostaje ha sido una bueno una actividad muy muy fructífera ustedes saben que el compost domiciliario reduce en 50% los residuos domiciliarios eso obviamente es menos plata para el municipio a disposición final ayuda a nuestras plantas a nuestras huertas y ya tenemos y hay muchos municipios que están teniendo actividades proactivas en relación al compostaje así que nada favorecemos eso Escobar empezó a hacer hace poco recuerdo algunos en la ciudad de Buenos Aires tiene también un predio destinado al compostaje pero hay que hacerlo de forma domiciliaria eso es algo que impulsarlo tenemos mucho contenido en las redes sociales del ministerio de acuerdo al compostaje y también vinculado a esto estamos elaborando un programa para llegar a 5.000 asociaciones civiles de la sociedad civil para favorecer también la autorización del uso de huertas huertas comunitarias o huertas para cada institución y con formación con capacitación y también con los insumos necesarios para elaborar esas huertas y creo que eso está en el marco de la bueno de la agroecología y también la protección de nuestra salud y al mismo tiempo la alimentación saludable pero al mismo tiempo los cinturones verdes que el diputado también se refería hay experiencias muy interesantes o el huachús una gran experiencia cinturones verdes donde incluso los cinturones verdes están referidos no solamente a la agroecología sino que también están referidos al impedimento de la fumigación y eso hay que favorecerlo después a ver el diputado no me entiendo yo yo la letra a ver quien habló después de la prea a ver ah fregonese diputado fregonese habló de la baja de emisiones del cambio climático bien la baja de emisiones había un estudio de la baja de emisiones la medida de los gases de efecto invernadero en el marco del cambio climático bueno establece que Argentina tiene que llegar al 20 a 30 con 486 toneladas de dióxido de carbono equivalente y mega toneladas de dióxido de carbono equivalente esa es una medida que se estableció en el 16 en la nueva presentación de las contribuciones solamente va a bajar está en estudio cuál es la baja de acuerdo al objetivo 2030 pero también es cierto que los estudios de cuáles son las emisiones que tenemos datan el último estudio data del 2016 ¿por qué? porque se hace en día anual y además o sea recién nosotros en el 21 vamos a tener las emisiones que produjimos en el 17 y 18 así que hoy no tenemos cifras de eso eso se hace de forma universal global de la misma manera incluso hay financiamiento internacional también para hacer estos estudios de marco del cambio climático así que nada tenemos como objetivo llegar hoy llegar al 2030 con no superando los 486 o 484 megatorialidades de dióxido de carbono equivalente equivalente es porque el dióxido de carbono es uno de los gases efectivamente verdadero pero también está el dióxido de nitrógeno está el monóxido de carbono el monóxido de nitrógeno que son 6 o 7 gases y bueno por eso se utiliza esa cifra equivalente después la Pampa diputado si estuve en el río Atuel como se sabe como se vio en los medios la sensación que tuve en ese lugar es la tristeza porque obviamente lleva mucho tiempo lleva más de 40 años la situación está en la Corte Suprema nuestro compromiso es ser parte del diálogo y obviamente contribuir a la recuperación de la biodiversidad yo caminé por el lecho del río con el gobernador y no hay nada y hace años que está afectada en la provincia de Pampa la biodiversidad entiendo obviamente que es un problema interés coleccional en esa conferencia de prensa estando en el lecho del río Atuel seco arena yo declaré que la salida es con fraternidad y hoy lo vuelvo a repetir es decir si nosotros no ponemos los conceptos de fraternidad sobre la mesa y la solidaridad interés jurisdiccional o entre las sociedades o entre los pueblos o entre los vecinos se nos va a ser difícil porque los eventos climáticos van a modificar nuestra calidad de vida y el acceso a recursos naturales que son necesarios para la vida por eso mi apoyo es el apoyo al diálogo y a la solución del problema y yo entiendo las razones de Mendoza puedo entenderlas pero también entiendo donde yo estuve vi vi pérdida de biodiversidad y también es cierto que tenemos que contribuir a la eficiencia o la eficiencia de los recursos naturales o de los bienes naturales entonces me parece que hay que modificar prácticas como dijimos nos cabe a todos por eso no es cuestión de andar con el dedo cruzador es decir pero si una actividad se maneja con las mismas prácticas y va a seguir haciendo lo mismo derrachando agua evidentemente hay cosas que va a tener que cambiar y si otra actividad fumiga escuelas y mata a docentes como pasó en el huecho de ríos evidentemente ese sector productivo primario va a tener que modificar prácticas y si otro sector utiliza una enorme cantidad de agua para el ganado y resulta que esas son emisiones que afectan el cambio climático y después nos perjudicamos todos bueno va a haber cosas que hay que cambiar entonces por eso hablamos de transición justa y transición ecológica las cosas no se pueden dar de la noche o mañana pero necesitamos problematizar temas y ponernos en discusión creo que eso es lo que tenemos que hacer todos por eso la invitación es para que lo hagamos juntos porque los dos tenemos responsabilidades legislativas la diputada Obey además de saludarla bueno el gabinete de cambio climático si ya como hemos indicado nos hemos reunido y bueno hoy estamos en los puntos focales en la fase de puntos focales también obviamente la ley del gabinete de cambio climático da participación a la sociedad civil eso tenía apuntado acá y entonces estamos en bueno el próximo 20 de mayo vamos a hacer un debate sobre consumo integridad ambiental y género entre otras cosas en el marco de los puntos focales la mesa de articulación provincial con el COFEMA se va a realizar también el próximo 8 de mayo bueno así que estamos avanzando en esa discusión la cuarentena no nos impide seguir adelante con esa actividad bien me preguntó la diputada también lo tengo apuntado la diputada Lampreade de acuerdo a los fondos del Fobosque tenemos ustedes saben que nosotros hemos hecho un acuerdo en el marco de COFEMA que hemos votado por unanimidad a todas las provincias para modificar mecanismos de rendición que dificultaba algunas cuestiones vinculadas al fondo del Fobosque y obviamente se perjudica la actividad alrededor de los bosques porque eso obviamente si no utilizamos los fondos asignados por ley de la 26.3.1 y que han acumulado como pasaba lo que se perjudica son las cuncas fortales porque entonces lo que a veces tenemos que hacer para proteger nuestros bosques nativos es brindar actividades a las comunidades alrededor de los bosques para que la especulación y la ilegalidad de la deforestación que atenta contra los bosques nativos no le ponga incentivos e ingresos a esas familias que están alrededor de los bosques entonces en el fondo de los bosques lo que permitimos es que las provincias puedan obtener esos recursos para favorecer actividades como por ejemplo manejo de ganadería integrada digamos para preservar nuestros bosques nativos y cuidar la legalidad de la utilización de la industria de la madera la que está planificada y la que es legal entonces tenemos que combatir los ilícitos que se realizan con la deforestación con la tala la deforestación mejor dicho ahora creo que hay que modificar cosas es cierto que hay distintas instancias el color amarillo el rojo el color verde y que el amarillo contempla la industria de la madera de forma planificada y la reforestación obviamente el color el color rojo es preservación conservación ha impedido cualquier tipo de utilización de esa madera y el color verde permite la deforestación y obviamente cuando no hay zonas que están no tienen ninguna de estas tres instancias queda todo libre al azar por eso tenemos que trabajar porque en eso legislativamente más adelante voy a hacerles una propuesta obviamente la Cámara en su conjunto va a pasar por la comisión porque lamentablemente durante este tiempo de cuarentena hemos tenido algunas varias cientos de hectáreas de forestación algunas del impenetrable y eso no puede seguir sucediendo porque lamentablemente es un problema serio que tenemos que tomar cartas en el asunto es decir son las comunidades son las provincias y es la nación somos todos vuelvo a decir no es cuestión de andar poniendo el dedo al cruzador pero tenemos que reflexionar al respecto porque de otra manera no vamos a llegar a los objetivos 2030 no llegamos a los objetivos 2030 perdemos se suman barreras para las celerarias en el comercio además también perdemos competitividad perdemos liderazgo y nos perjudicamos a nosotros mismos entonces son cosas que tenemos que implicar y ponerle mucho hinco entonces este acuerdo que hemos hecho en el COFEMA con las autoridades ambientales nos permitió disponer de 660 millones de pesos estaban frenados no se habían entregado los fondos del Fobosque ni en 2018 ni en 2019 al mismo tiempo que no había reunión de COFEMA desde junio del año pasado no había reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente así que hoy por suerte tenemos un diálogo con todos todas aceitado y todos tienen la posibilidad de poder interactuar permanente después la diputada Zapal los comités de cuenca bueno han sido desmantelados en el último tiempo como un ejemplo bueno el comité de cuenca de Río Limay el CARU también del Río Uruguay la verdad que es una competencia de la autoridad hídrica las preguntas yo leí las preguntas y las contestamos también ahí damos algunas bueno reseñas las áreas de competencia pero específicamente bueno no estaría dentro de las competencias diputados Zambride bueno el presupuesto de Fugos que dijimos son 660 millones ya disponibles desde 2018 2019 pero el acumulado digo 660 porque también es un número conformado con el digamos con el COFEMA y el ministerio también de acuerdo a los porcentajes de rendiciones pendientes entonces la verdad que el acumulado 2018-2019 llega a 1038 millones de pesos y si le sumamos los bueno hay que sumar los 660 estamos hablando de aproximadamente 1633 millones de pesos que tenemos en marco del Fugos que obviamente no eso no llega ni a los talones lo que debería ser que está establecido en la 26331 porque eso contempla un 2% de las exportaciones del sector primario y también un 0,3% de la de la coparticación con lo cual esa cifra nos daría algo así como 58.000 millones de pesos y la diferencia es abismal en relación a lo real y a lo que está establecido en la ley todos los años obviamente en el ministerio se hace el pedido históricamente se hizo el pedido formal Hacienda las autoridades correspondientes pero bueno nunca se ha contado con esos fondos correspondientes por tanto bueno son unas cuestiones a repensar también en marco de una modificación de la ley que dice y después tengo bueno sigo viendo perfecto al diputado Fernández la verdad que sí nosotros tenemos un sistema de monitoreo que es el SAT es un sistema de monitoreo bueno muy muy bueno quizás vamos a aplicar tecnología para mejorarlo nosotros relevamos monitoreamos Chaco Córdoba Jujuy famosa Santa Fe Salta Santiago del Estero y Tucumán así que hemos mejorado en estos cuatro meses la información los el cúmulo de indicadores que tenemos y la sistematización de esa información sigue trabajando obviamente lo pueden hacer de forma remota y estamos monitoreando también hemos que decir que si logramos pasar un reporte de 70 días de duración y hoy estamos en 20 días información de 20 días para atrás la tenemos hoy entonces la información de hoy la vamos a traer dentro de 20 días para adelante antes era 70 esa duración y eso hemos hecho algunas modificaciones cambios y logramos tener esa información y bueno también es cierto que deberíamos estamos trabajando para eso que esta información del chat este monitoreo esté en todo el país no solamente en estas provincias que acabo de mencionar y también decir que bueno terminamos desarrollar el conjunto el totalidad de las hectáreas de la selva paranaense que antes no estaba contemplado en su totalidad y bueno y adaptamos los algoritmos necesarios para dos subregiones como por ejemplo la serrana y el parque chaqueño en su totalidad que antes no estaba completamente contemplado ni monitoreado así que bueno ese es un yo entiendo también que puede ser la preocupación de muchos de ustedes algunas preguntas también las hicieron por escrito las vamos a contestar están contestadas o recientemente hay que revisar algunos otros aspectos pero nuestro sistema de monitoreo contempla tres variables y tres escenarios tres monitoreos después se llega al conjunto se hace la conjunción de la información de los indicadores y se llega a los resultados hay una en concreto Greenpeace que es una prestigiosa ONG que nos ha dado la noticia de que hay 5.500 o 4.500 hectáreas o 6.500 perdón hectáreas deforestadas en algunas partes del impenetrable es decir ellos utilizan monitoreo de temperaturas que bueno queremos decir que no es tan exacto como el chat no tiene la rigurosidad técnica que tiene el chat pero no desestimamos que bueno que pueda suceder nosotros hemos monitoreado en la primer quincena del mes de abril 4.000 hectáreas de infestación en distintas regiones en distintas zonas que abarca distintas provincias y obviamente emitimos la comunicación a cada una de las provincias para que nos informen si esto sucede algunas de esas zonas que no tienen categoría si no tienen categoría 1 o 2 o 3 o sea los colores que dijimos antes rojo amarillo y verde por tanto eso es un problema así que necesitamos siempre que las provincias terminen hacer sus ordenamientos territoriales para que tengan contempladas todas las categorías pero evidentemente la categoría verde es un problema ¿por qué? porque la categoría verde posibilita la desforestación entonces no es ilegal está en el marco de la legalidad pero evidentemente es un problema y creo que tenemos que modificar algo de eso así que nuestra voluntad está en ese sentido y seguir trabajando con eso bueno después iba alguna pregunta más en cuanto al río Paraná si las gestiones del río Paraná obviamente las encabeza Cancillería Cancillería bueno cuando hablamos de consecuencias del cambio climático estamos hablando de esto si la Cancillería puede gestionar nosotros estamos en permanente comunicación con Cancillería con las provincias también con Santa Fe con corrientes con ríos con misiones contemplando la situación viendo los milímetros este cúbicos por segundo que se van negociando y que van abriendo las distintas represas y Tai Pugues es una pero son siete las represas que llevan a la cuenca y bueno en el último tiempo la media son 5.150 milímetros cúbicos por segundo y bueno estamos en niveles muy por debajo y la verdad que la semana pasada la Cancillería logró que se aumente 550 850 milímetros por segundo así que adicionales y estamos bueno la Cancillería está negociando que se incremente un total de 1.400 milímetros perdón metros cúbicos por segundo del caudal es necesario pero bueno para llegar a los 6.750 necesarios para preservar la fauna ectícola y bueno que esa situación perjudique no solamente la navegación sino la fauna y la calidad de vida de todas las poblaciones que viven alrededor así que nada terminé con las preguntas específicas el día lunes van a tener por escrito puntualmente las 50 y pico de preguntas que han realizado esperemos vernos pronto físicamente la nueva normalidad con barbijo en distancia pero poder vernos y trabajar juntos y esperemos que cualquier inquietud que tengan la pueden canalizar mediante el presidente saludos a cada uno de ustedes como muchos de ustedes compartí un tiempo y toda nuestra disposición para ir mejorando porque es un tema partidario en mi color simplemente es un tema de nosotros y de nuestras próximas generaciones así que saludo a todos y todas gracias 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 ministro chau ¡Gracias!